Ah, no es el final. Au. Ah, aparte que sí que nos hemos caído al mar. Pero la criaturita esta nos ha rescatado. Eso sí, la Omnibara sigue rota. Aurora Boreal de fondo, monstruo inconsciente. ¿Que tengo que moverme yo o se levantará ahora ella sola? No, 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 no. Pero para más, ha guardado un desesperado. Se está levantando ella, eh? Ya no he tocado nada. El color de la cara le ha cambiado, me lo parece a mí. O sea que sí que son las esporas lo que le están afectando. Primero ha empezado a toser, luego se ha vuelto como más... Se ha deprimido. Se ha vuelto más negativa y ahora ya está empezando a afectarle físicamente la salud. Mira, aquí hay un punto que sí que creo que tendrían que corregir. Y es que la Omnibara no está dejando un rastro en la arena. La situación tremenda de sus emociones crece más ráveras con cada pasión que ella toma. Como ella lleva la pesar de todo el mundo a su manos. ¡Gracias por verlo! No será en plan que ahora se va a sentar aquí, se dormirá y se acabó, ¿no? Está llorando. ¡Gracias por verlo! 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 Liberarlo Lo que ya decía ¿Pero cómo lo hará? ¿Pero cómo lo hará? ¿Pero entonces las estatuas que vimos en el Jardín de los Muertos eran gigantes? ¿Dónde es? Ostras, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Lo de que se petrificara al parar ¡Hombre! ¡Sí! ¡Sí! Ah, es que no nos podían dejar así O sea, que al final sí que hicieron lo del arca Y se reunió con la hermana No se han olvidado la gallina Nos vemos en el próximo juego ¡Ey! No hemos acabado Aquí unos extras Recuerda dejar tu like Presionar el gran botón rojo a su derecha Si no lo has hecho ya Y dar un campanazo Puedes ver como juego en directo en Twitch Es la versión sin censura Y si te gustan las aventuras Tienes los enlaces de mis libros Y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo ¡Gracias!